¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video tenemos un nuevo episodio de ¿Qué? ¡Adivinen! ¡Comenten de qué creen que va a ser! Obviamente, si lo digo con esta emoción, es un nuevo episodio de Skibby the Toilet. Exactamente el capítulo número 59, ¿Qué digo? Estoy estúpido. 69 parte 1, que ya salió hace 3 horas, y ustedes dirán, Chatter, lo estás viendo muy tarde. En realidad no, capo. Son las 9 de la mañana. O sea, no sé qué le pasó esta vez a la FugBoom, que se le ocurrió volver a subir un capítulo a las 5 y media de la mañana. Cosa que no hacía hace bastante tiempo, ya últimamente los episodios salen a tiempos más razonables, tipo a la noche, antes de la madrugada, la tarde. Pero este salió de random a las 5 y media, más o menos. Yo estaba ahí, durmiendo, me despertaba eso de las 7, miro el celular y veo la notificación. Y acá estamos, a punto de verlos. Acá estamos con los pibardos, a punto de verlo en directo. Me sorprende que a esta hora de la mañana, y siendo que hay gente de otros países, que es más temprano todavía en su país, haya tanta gente ahora mismo viéndolo conmigo. Pero bueno, esto es increíble, vamos a verlo ya. Bueno, bueno gente, basta de tanta chachara. Como siempre, vamos a comenzar con la parte anterior, que es el capítulo 68, parte 2. Y después, bueno, vamos a verlo nuevo y esperemos que sea God. Cabe recalcar, TheFugBoom ya tiene casi 37 millones de suscriptores. Y este canal llegó a su primer millón, así que ya no me puedo quejar. Pero suscríbanse para llegar a los 10 millones, solamente faltan 9. Ok, comencemos con la parte anterior. 68, parte 2. La alianza adentro de la fábrica de los espíritores, la teníamos por acá. Teníamos básicamente a los cameraman sobraos. El cameraman de estapacaños, que es el pop que tenemos nosotros. Eso es algo muy interesante a darse cuenta. Y este cameraman que apareció en todos los spoilers, que todo el mundo hablaba de él, que qué sé yo. No sé qué poderes tiene en la mano. Pero, no sé si es un cameraman que está siendo infiltrado o que está siendo ayudado por TheFugBoom. No sé. Creo que es bueno. Quiero creer que es un personaje que es bueno, que tiene beneficios y ventajas por el hecho de que TheFugBoom lo eligió. No porque sea un traidor. Un traidor soviético. Esperemos. Pero bueno, amigos. Nada que comentar. Este ya lo vimos. Lo único épico de este episodio es que aparecen los personajes de Breaking Bad. Pero después es un episodio triste. Y ya van a saber el por qué. Ya van a saber de quién, perdón. Amigo, la fábrica Toilet. Una banda de inodoros con cabeza. ¡No! Ahí están los de Breaking Bad, gente. Amigo, el Dark Speaker, man. Comenten su personaje favorito, amigos. El mío es el Titan Cámara. Lo digo. Bueno, no. El nuevo que me gusta a mí es este. Movetazo. Qué gran personaje, no. El cameraman gigante que dio todo por nosotros hasta el final. Ese es el Skibid y Chamba, gente. Porque tiene un casco de chambeador. Y este es el Skibid y pelado. No le hace nada. La sonrisa da un poco de miedo. Da un poco de miedo, chaval. Ok. Y pensamos que está todo bien, pero no. Nuestro gran amigo. Está muy de moda eso, ¿no? Que los cameraman cuando mueren den la lente a los demás. Así en los comentarios. En realidad no. Así. Pobrecito. Y ahí finaliza el episodio. Y esto creo que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Que es el nuevo pop. Seguimos siendo el cameraman de los estapacaños. Pero este lugar. Este escenario rojo. Ay, para acá. Este escenario rojo. Creo que es lo que vamos a ver ahora en el próximo episodio. Vamos a seguir con el pop del cameraman de estapacaños. Amigos. Cine. Bueno, amigos. Ahora sí. Hace tres horas que salió el episodio. Vamos con Skibid y Toilet 69 parte 1. No sé que puedo llegar a encontrarme. La miniatura. No sé. ¡Aviso el de la climber! Me cagué todo. Ok. ¿Por qué tenemos ese mazo en la mano? No lo sé. No sé por qué tenemos ese mazo en la mano. Pero... ¡Ah! Ese es el de estapacaños. Pero tiene pinche... What the fuck. O sea, seguimos siendo el pop del cameraman de estapacaños. Perfecto. Tenemos al dark speaker man. Mostrándonos sus poderes. Le intentaron meter un parásito. Ya hasta los parásitos pasaron de moda. La gente... Ya no nos hacen nada. Ok. Ese es el infiltrado. Ese es el... Che, amigo. ¿Puede ser que esto esté dando miedo? Puede ser que el género de Skibid y Toilet... La música. What the fuck. Un Skibid y Toilet todo quemado. Amigo. ¡Esto miedo! Amigo. Murieron varios Toilet recién. Ok. Tenemos... Che, no sé si están buscando asustarme, pero lo están logrando. No sé por qué los speaker man están bailando tan sensualmente. Ok. Ok. Me ha ido raro el episodio. No pasa nada. Está todo vacío. Le acaban de arrancar la cabeza a alguien. ¡No! What the fuck. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me vas a hacer nada, capo. Bien. Dark speaker man, ayúdame. Che, está siendo demasiado gráfico esto, gente. Voy a soñar con esa cosa. Sí. ¿Quién viene ahí? Ok, es un ejército de híbridos, pero el camera man este infiltrado que tiene los poderes que le dio a Fukuma acaba de cerrar la puerta para que escapemos. El tema es si llegamos. Llegamos, ¿no? Sí. No, sale el más. Amigos de... ¡No! ¡Ua! ¿Para qué era eso? Amigo. Hay dos opciones. O es Michael Jackson o soy yo. Para el guarda. ¿Me pueden explicar por qué bailan en esta situación? Pero medio tranquilo el episodio. No, no, tranquilo. No era yo, era Michael Jackson definitivamente. Bueno. Nada para opinar. Decí que tenemos los poderes del camera man infiltrado porque si no ya nos estarían matando porque nos hubiéramos quedado encerrados hace rato. Pero... Bien. ¿Me pueden explicar qué se le ocurrió a Fukuma para meter eso ahí? Tipo... ¿Qué? ¿Qué? ¿El Dark Speaker Man? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué le pegamos? ¿No es nuestro amigo? ¿Por qué le hace...? No, eso no, gente. No hagan así en los comentarios. Hagan así en los comentarios. ¿Me pueden explicar el por qué acaba de pasar esto? De la nada. ¿Qué hizo de mal el Dark Speaker Man? ¿Hizo algo malo? ¿No nos dimos cuenta? O capaz de decir no lo vi. ¿Qué estaba haciendo? Esto. Ah, ok. Fue más por este lado. Ah, ok. Porque hizo que perdamos a dos soldados. Por el hecho de haber apurado para que cierre la puerta. Ok, ya entendí. No, no lo vi. Había pasado tan rápido que no me había dado cuenta. Y por eso nosotros, siendo el cameraman de estapacaños, nos enojamos con él. Amigo, la fuerza que tenemos. Tipo, yo le pego a la pared y se rompe mi mano. No, la pared. Y este rompió la pared un puñetazo. Entiendo. Hizo que perdamos a dos cameramans. Así no en los comentarios. Así en los comentarios. Pero qué hijo de su madre, el Dark Speaker Man. Igual, ¿qué creen, amigos? Si hubiera cerrado... Si hubiera primero esperado a los dos cameramans. ¿Hubieran llegado? Para mí no, porque esa explosión fue desde antes. O sea, haya cerrado antes o después la puerta. O sea, aunque la puerta ya estuviese abierta todavía. Ya la explosión hubiera llegado y los hubiera matado. Pero sí, igual. ¿El Dark Speaker Man será el traidor? Dicen algunos. No, gente, no creo. Para mí se dejó llevar. Cerró rápido la puerta. Y perdimos a dos soldados. Por su culpa. Y nosotros siendo un cameraman encima nos enojamos el doble. Porque es básicamente como si a tu primo le hubiera pasado eso. Porque sos igual a él. O sea, es tu misma sangre, ¿entendés? Y por eso le va a haber dolido más. Pero un episodio bastante tranquilo. O sea, sí apareció el esquivi de Michael Jackson y volvió a aparecer el esquivi de Chamba. No, eso creo que fue en el anterior. Pero un episodio... Como que no pasó mucho, siento yo. O sea, vimos a los hibres de Toilet. Avanzamos por la cueva roja esta toda rara. Vimos a varios Toilet que daban bastante miedo. Y vimos a Michael Jackson, gente. Bueno, en realidad sí pasaron bastantes cosas ahora que me lo pongo a pensar. O sea, vino Michael Jackson. Ok, algo que nos dimos cuenta después de haber visto a Michael Jackson. Es que... Al final se escucha como la voz del boss Toilet. Me están diciendo acá en el directo. Lo cual tiene sentido. Y será que en la parte 2 ya nos enfrentamos realmente y por fin a él. Y lo destruimos. El tema es que no sé si con las tropas que tenemos ahora mismo tenemos la suficiente fuerza como para eso. O sea, fijate que todo lo que estamos zafando es porque podemos escapar. No porque podamos matar a ese Michael Jackson, por ejemplo. ¿Me pueden explicar por qué es Michael Jackson? No lo sé. Pero bueno, amigos. Un episodio medio extraño en todo sentido. Por el horero que salió. Por lo que pasó en el episodio. Pero bueno. Hasta acá la reacción. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Gracias por ese millón. Y déjenme, como siempre, suscribirse en los comentarios. Para mí, en el próximo episodio ya volvemos a ver el boss Toilet. Y van a pasar cositas posiblemente. Qué episodio raro, ¿eh? Aparecieron esqueletos. Pero un aplauso porque fue cine.